Multifamiliar Kupa Es el primer multifamiliar en su tipo en el país y Latinoamérica. Su nombre oficial es Centro Urbano Presidente Alemán. Mario Pani diseñó el proyecto, que se empezó a construir el 1 de septiembre de 1947. Su construcción, que tiene forma de zigzag, tardó dos años. Fue inaugurado en septiembre de 1949. El multifamiliar tiene 1,080 departamentos en 15 edificios, 9 de 13 pisos y 6 de 3 niveles. Es como una pequeña ciudad. Dentro tiene 212 locales, alberca, lavandería, guardería, dispensario y canchas. En una de sus paredes está La Primavera, mural que José Clemente Orozco dejó inconcluso. Ha sido locación de películas como ¿Qué culpa tiene el niño? y ¿Tu mamá también? y ¿De qué lado estás? ¡Suscríbete al canal!